buenos días muchachos vamos a trabajar con matemáticas vamos a resolver dos problemas que les envié y voy a explicar aquí en el pizarrón cómo vamos a usar la regla de 3 para resolver esos dos problemas relacionados a kilogramos y a gramos muy bien vamos al pizarrón muy bien entonces vamos a resolver los problemas de la siguiente manera utilizando este mismo procedimiento vamos a usar la regla de 3 en el ejemplo que tenemos aquí que es el problema de ejemplo es exactamente igual que los problemas que les envié sólo los datos cambian entonces vamos a usar el mismo procedimiento vamos a escribir el problema que yo les envié debajo del problema vamos a hacer todas estas operaciones que yo les indique y van a poner el resultado entonces tienen que hacer todos los pasos tal como se los voy a indicar muy bien el problema que está como ejemplo dice que don samuel tiene dos botes en un bote tiene cinco kilogramos y en otro bote tiene 2.800 gramos la pregunta es cuál de los dos botes pesa más el que tiene 5 kilogramos o el que tiene 2.800 gramos vamos a convertir los kilogramos a gramos para poder comparar cuántos gramos hay en el primer bote y cuántos gramos hay en el segundo bote siempre que vamos a comparar dos medidas tienen que ser iguales o kilos o gramos para poder saber cuál es mayor muy bien el primer paso es poner que un kilogramo es igual a mil gramos ese es el primer paso poner un kilogramo igual a mil gramos porque porque un kilogramo tiene mil gramos o mil gramos completamos un kilo entonces el primer paso es poner estas dos esta igualdad un kilo igual a mil gramos y ahora vamos a tomar un dato del problema el dato que nos interesa es el de 5 kilogramos porque es el que vamos a convertir a gramos 5 kilogramos lo vamos a poner abajo del área de donde están los kilos no donde están los gramos en su área o en su medida igual 5 kilogramos cuántos gramos son esta es la regla de tres es lo primero que ustedes van a escribir obviamente este dato va a cambiar porque en mi problema son 5 kilos en su problema son diferentes los datos luego siguiente paso es multiplicar cruzado vamos a multiplicar este por este 5 por mil 5 mil nos da 5 mil 5 por mil 5 mil luego entre el dato que nos sobra que es 1 5 mil entre 1 nos sigue dando el mismo resultado 5 mil y ese sería el resultado entonces en la regla de tres un kilogramo es igual a mil gramos 5 kilogramos que es el dato que tomamos del problema ¿cuántos gramos son? multiplicamos primero cruzado 5 por mil son 5 mil entre 1 5 mil 5 mil entre 1 cada vez que dividimos entre 1 pues nos va a dar el mismo resultado 5 mil esto quiere decir y aquí ponemos el resultado entonces se multiplica cruzado se divide entre este y ese será el resultado que nos sale aquí en la regla de tres diría entonces un kilogramo son mil gramos 5 kilogramos ¿cuántos gramos son? 5 mil por lo tanto ahora si podemos comparar en el problema decía que el primer bote tenía 5 kilos pero en gramos 5 mil gramos el segundo bote en el problema dice que son dos mil ochocientos gramos este es el primer bote que tiene 5 kilos que es igual a 5 mil gramos porque fue para eso que hicimos la regla de tres y tenemos un segundo bote que dice dos mil ochocientos gramos ¿cuál de los dos botes pesa más? ¿el de 5 kilos o el de dos mil ochocientos gramos? obviamente este porque son cinco mil gramos y aquí son dos mil ochocientos gramos la respuesta en el problema sería el primer bote entonces este es el que pesa más para eso se usa la regla de tres para convertir los kilos a gramos y poder comparar ahora sí cuántos gramos hay y cuántos gramos hay acá de la otra manera si no convertimos vamos a tener kilos y gramos si no sabemos cuántos gramos hay aquí sería difícil comparar cuál pesa más porque dijéramos aquí hay dos mil ochocientos gramos este pesa más porque tiene más el número es más grande pero las medidas son diferentes por eso lo convertimos a la misma medida a gramos y ahora sí podemos saber cuál de los dos pesa más eso es para usar la regla de tres entonces les envié dos problemas iguales similares no iguales pero son similares con datos diferentes pero se resuelve de la misma forma entonces les pido por favor que primero coloquemos un kilogramo igual a mil gramos estos dos datos se tienen que poner este es el que va a cambiar depende del problema porque tú vas a tomar del problema cuántos kilos vas a convertir a gramos y qué hacemos después multiplicamos este por este lo que nos salga lo dividimos entre este y ese va a ser el resultado que va a ir aquí va a ser la igualdad cinco kilos igual a cinco mil y ya podemos comparar espero ya haya quedado clara en la explicación resuelvan los problemas y me los envían para revisión muy bien también el también el siguiente trabajo es de español en español lo que les voy a pedir es que lean la lectura que les envié y se graben leyendo no importa que no salga su rostro con que lo pueden grabar de espaldas o de lado el objetivo es escuchar la lectura entonces lo que voy a revisar es la lectura la fluidez que lean correctamente y al final de que termine la lectura van a decir de qué se trata de qué se trató la lectura o cuál es la enseñanza que les deja esa lectura o la moraleja entonces lo leen se graban leyendo y luego dicen la moraleja de la lectura ese sería el trabajo de español muy bien que estén bien cuídense y nos vemos hasta la próxima y nos vemos